Música Sigues caminos imposibles Guardas secretos dentro Me alejaré de ti Sin miedo a revivir Esa agonía De mí Se quedan mis demonios Y la resurrección Mi corazón Llegó hasta el fin De mí Se quedan mis memorias Y la veneración Mi corazón Llegó hasta el fin Música Sabes Las puertas Del pasado Son de Me alejaré De mis pecados Me alejaré De ti Sin miedo a resurgir Esa agonía De mi De mi Se quedan mis demonios Y la resurrección Mi corazón Llegó Llegó hasta el fin De mi Se quedan mis memorias Y la veneración Y un corazón Llegó hasta el fin De mi De mi Te quedan mis demonios Y la resurrección Y un corazón Y un corazón Que aguasta el fin De mi Se quedan mis memorias Y la resurrección Y un corazón Que aguasta el fin De mi Se quedan mis demonios Y la resurrección Y un corazón Y un corazón Que aguasta el fin De mi Se quedan mis memorias Y la resurrección Y un corazón Y un corazón Que aguasta el fin De mi De mi De mi De mi Gracias por ver el video